hola buenos días cómo andan todos cómo están bueno hoy vamos a hacer un vídeo diferente vamos a hacer algo algo diferente bueno me vine para estoy en roch estoy en la represa en la represa india muerta más o menos los 250 kilómetros de montevideo no pude hacer el vídeo de la de la llegada porque es bueno fue muy complicada la llegada pero bueno estoy haciendo un vídeo porque quiero que vean a este lugar a los que le gusta el campo tienen campo patadas bueno quiero que vean porque habíamos hablado la otra vez de la sequía tremenda que había bueno está la represa india muerta esta represa suministra el agua para todas las arroceras acá de rocha y de 33 cálculo también quiero que vean lo que bajó no sé si llegan a ver ahí a ver si les hago un zoom a ver bueno ven ese tronco que está ahí ese tronco que está ahí es el nivel del agua o sea hasta ahí llega el agua miren lo que es esto es bajado más o menos por lo que no hemos hablado con la gente de eventos esos árboles en el agua eso nunca se vieron vinimos a pescar esos árboles ahí nunca nunca se habían visto según la gente según la gente de acá el campo vaya a terminar ya tenemos el campamento hasta el campamento todo eso estoy parado esto está siempre bajo el agua todo este pasto que uno ve acá que parece como que ya ya es parte de esto está todo bajo agua hace más o menos unos 30 años que estaba bajo agua y con esta sequía que tuvieron ese tronco es el nivel del agua ese y ese ahí son los dos marcaban el nivel del agua esos troncos estaban en la orilla así que imagínense lo que es la bajante que hay es una cosa imponente una cosa de loco según la gente de acá el campo hace más o menos 30 años que estaba ese nivel de agua así que imagínense uno en la ciudad a veces no no se da cuenta lo que es lo que es lo que es la sequía lo que conlleva una sequía mire lo que es el agua bueno el agua acá es un sueño no mire la tranquilidad que tiene el agua si llegan a ver bien ahí con el sol no molesta un poco pero le hago este vídeo porque si bien es lo que es lo que es lo que es el barro no porque quedó todo barro miren ahí lo que es las pisadas de las vacas cuando bajan a tomar agua es una cosa de loco la sequía la bajante que hay ese es impresionante impresionante miren lo que es esto bueno miren el barro como está quebrado y eso que ha llovido no miren cómo están y esto estamos haciéndolo el hoy es 8 de abril no no estamos en verano miren lo que es el barro cuando sale el sol se quiebra todo el barro ese es del barro que quedó de la sequía miren lo que es acá todo barro todo barro esto esto son todo barro porque obviamente no quedó el barro pelado de la sequía miren lo que es eso yo que ustedes vernos acá más o menos en esta altura tendríamos por lo menos tres metros de agua acá 34 metros de agua y bueno imagínense que todos los palos llegan a ver todos esos palos que están ahí todos esos palos no se veían son son árboles estos son árboles de montes autóctonos que cuando hicieron la represa a unos 40 años unos 40 40 y pocos años la represa india muerta eran todos montes que se inundaron porque en sí lo que había acá era un arroyo que se llamaba el arroyo india muerta y hace más o menos 40 años hicieron la hicieron la represa y cuando hicieron la represa se fue inundando todo como les digo acá mira acá ven un ponente allá en el fondo del todo no se llega a ver en el fondo del todo se llega a ver imponente la cantidad de árboles que había abajo del agua es una cosa imponente miren lo que son los árboles es imponente la cantidad de árboles que hay que hay abajo del agua que no o sea yo ya vengo acá a esta zona hace muchos años vienen los árboles ahí todos esos árboles estaban inundados bastaban abajo del agua más inundado y y bueno yo nunca había visto yo hace más o menos ocho nueve años que vengo acá y yo nunca había visto esos árboles así que imagínense nosotros en la ciudad muchas veces no no tomamos conciencia de lo que de lo que conlleva una sequía estoy impresionante bueno estamos en las nueve de la mañana más o menos bueno este enviadito corto como les decía de un poco de información y que vean más o menos el lugar es hermoso antiguamente nosotros teníamos el campamento allá el campamento estaba allá y vieron estar la nita esa que se ve ahí bueno ahí estaba el agua ese era el nivel del agua pero miren lo que es la cantidad de agua que ya no está vamos a ver si si este año se puede se puede recuperar ahora en el invierno el agua porque hay una cantidad de agua que falta pero una cantidad que asombra y asusta porque hay que ver si se recupera la laguna aparte todo quedó todo llanito porque la bajada en sí es esta y después quedó todo llanito ahí lo detectamos que queda llanito con los árboles bueno les mando un abrazo suscríbanse al canal vamos arriba y bueno después vamos a arrancar de vuelta con algunos otros videitos bueno les mando un abrazo grande bien bien ya Gracias.